Como decía, y antes de empezar con la valoración de Astenagusi, así que nos gustaría hacer una mención al tema de la agresión fascista de Arangoiti. Como sabéis, esta agresión se produjo el viernes por la mañana, por lo tanto han pasado ya cuatro días desde esa agresión, y lo que no entendemos es a qué está esperando el equipo de gobierno, es decir, el PNV y el PSOE, para hacer un pronunciamiento institucional en contra de esta agresión. Creemos que es incomprensible e impresentable que todavía cuatro días después no hayan dicho nada al respecto. Ayer los vecinos y vecinas de Arangoiti salieron masivamente a la calle para protestar en contra de esta agresión fascista, pero creemos que es necesario un pronunciamiento institucional por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Y las personas que hemos solicitado, los grupos municipales que hemos solicitado, la Junta de Portavoces, todavía estamos esperando. Y todavía cuatro días después de esta agresión no tenemos respuesta sobre si se va a celebrar o no esa Junta de Portavoces. Como decimos, ayer la concentración de Arangoiti fue multitudinaria, nos alegramos por ello, y nos sorprendió ver a miembros del equipo de gobierno en esa concentración. ¿A qué fueron? ¿A sacarse la foto? Ellos lo que tienen que hacer como responsables políticos es un pronunciamiento institucional. Y cuatro días después todavía estamos esperando la celebración de esa Junta de Portavoces. Que esperamos que se haga con carácter urgente ya, porque no sabemos todavía a qué están esperando. Que esperamos que se haga con carácter urgente de la Junta de Portavoces.